Mencionábamos anteriormente, Leo le preguntaba al Intendente de Maldonado Enrique Antía sobre esta posibilidad de una marcha a Punta del Este por parte del Sindicato Bancario de AEBU, porque este año 2022 comenzó con los trabajadores de AEBU, de la banca oficial, en conflicto por la negociación del convenio en ese sector. Los trabajadores se encuentran negociando con la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, con la OPP. Bueno, y entre las medidas que se van a aplicar o que se prevé en realizar, está la posibilidad de una marcha hacia Punta del Este, todavía sin una fecha establecida. Vamos a conocer un poco más sobre la situación de este sector, sobre las negociaciones y sobre este inminente conflicto, si es que no hay avances. Vamos a conversar con el dirigente de la banca oficial de AEBU, Matías Arbizu, que nos acompaña esta mañana en nuestro móvil en exteriores. Bienvenido, Arbizu, muy buenos días. Feliz año, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Feliz año por ustedes también. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Matías, ¿cuál es la situación actual en la negociación que se está realizando por parte de los trabajadores de la banca oficial de AEBU? No ha habido avances en la negociación, es inminente que se vaya a hacer un conflicto, que se tomen algunas medidas. ¿Cuál es la situación concretamente ahora? Bueno, desde el punto de vista de la negociación, la negociación viene estancada, venimos negociando desde hace aproximadamente dos meses y la realidad es que no han habido avances reales en la discusión. Tuvimos, sí, una reunión la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, con toda la plena mayor del Ministerio, con el Ministro, el Viceministro, el Director de Trabajo, el Subdirector de Trabajo, en donde se comprometió el Ministerio a generar un ámbito real de negociación y buscar la forma de comenzar a acercar las partes en lo que es esta discusión. En función de eso, y viendo un ámbito en los próximos días, para la semana que viene, nosotros suspendimos algunas de las medidas que teníamos resueltas para este fin de semana, para el que viene, buscando, como siempre, la posibilidad de llegar a buen puerto la negociación. ¿Cuáles son los principales puntos en los cuales no hay acuerdo entre la posición del sindicato AEWU, sector banco oficial, y la oficina de emprendimiento y presupuesto, que es la que negocia con ustedes? Y bueno, creo que son tres temas los principales. Primero, lo que tiene que ver con el ingreso de personal, la necesidad de sacar de arriba de la mesa el tema de la eliminación de los puestos de trabajo, cuestión que estaba y está afectando en forma muy negativa a todos los bancos oficiales, a la atención al público, a la calidad misma de la atención al público. Esto lo puede ver cualquiera que vaya a los bancos oficiales y vea las largas horas de espera que tiene y las dificultades que tiene para poder ir a cada uno de los servicios en cada uno de los bancos oficiales. Eso es clarísimo. En ese punto... Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Arviso, no, en ese punto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No se han repuesto gente que se ha jubilado? ¿Y cuál sería la cantidad de funcionarios que ustedes creen que faltan? Mirá, se han eliminado entre el 2019, fines del 2019 y el 2021, en el entorno de mil puestos de trabajo en toda la banca oficial. Eso significa un 11% más o menos de la plantilla de los trabajadores del sistema financiero oficial, ¿no? Que además genera un 7,5% prácticamente de ahorro, o generó un 7,5% de ahorro para todos los bancos oficiales. Y eso viene generando dificultades enormes. Lugares donde se atiende con dos personas, que prácticamente es imposible mantener un servicio. Lugares, cabeceras departamentales, absolutamente abarrotada de gente, porque es imposible dar la atención necesaria. De hecho, sin haber sido nosotros, han salido denuncias públicas y en la prensa, en distintos lugares del país, justamente reclamando la falta de personal que había. Y es algo que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Esto no inició tampoco en esta discusión del convenio colectivo. Vinimos todo este año discutiendo y negociando. En algunos casos se avanzó en parte, en otros no. Pero la realidad es que ya no hay espacio para continuar con este recorte de personal que plantea la OPP a través de los instructivos, que planteaba la eliminación de dos tercios de las vacantes generadas, más el 100% de las generadas y no llenadas a diciembre de 2019. Y eso está dejando a los bancos oficiales en una situación realmente muy compleja. ¿Y cuál es la posibilidad real de incorporar nuevo personal, Arbizu? Perdón, el tema de la Agencia Nacional de Vivienda y el traspaso de personal, eso es algo que está también negociándose ahora, que ese tema estaba trancado también, ¿no? Sí, ese es otro de los temas que está trancado. En realidad ahí no es un traspaso de personal. La cuestión es la conformación. Cuando se conforma la Agencia Nacional de Vivienda, la separación del banco hipotecario, quedan algunos compañeros que están incluidos dentro del convenio colectivo de la banca oficial y otros que no. La discusión ahí es que todos los compañeros, espero que todos los trabajadores pasen a ser incluidos dentro del mismo convenio colectivo y con las condiciones del resto de los trabajadores financieros oficiales. Entendiendo además que la Agencia Nacional de Vivienda es una institución de intermediación financiera. De hecho, hemos hecho un informe muy importante, técnico y jurídico, demostrando que la Agencia Nacional de Vivienda debe estar integrando el convenio de la banca oficial y que además es una institución de intermediación financiera con todo lo que eso implica. Ese es otro de los puntos donde tenemos diferencias, donde no nos hemos podido acercar, donde han habido idas y vueltas en la negociación, en una reunión había voluntad para avanzar en ese sentido, en la reunión siguiente ya no. Y esto nos ha pasado en varios de los elementos que tenemos en discusión. Pero eso no tendría que ver con el ingreso de personal, con el refuerzo de personal. Eso es por el tema del convenio y el ingreso de personal sería por otro lado, por otra vía, entonces, para que quede claro. Correcto, 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 correcto. Igual de todas formas, el ingreso de personal a estar discutido en el convenio colectivo también podría afectar a la necesidad también de la propia Agencia Nacional de Vivienda de personal, porque la Agencia Nacional de Vivienda también está en la misma situación que el resto de los públicos en general, que el sistema financiero oficial en particular, con la necesidad de ingreso de personal. ¿Sí? Bien, otro tema que divide es el tema salarial, ¿no? Tampoco hay acuerdo ahí. Correcto. Ustedes, una cosa que yo... Correcto. Ustedes dicen que han tenido una pérdida salarial del 3% en el último periodo. Hay que ver cuál fue la diferencia final de la inflación, cuál fue la inflación final del año 2021. Pero la diferencia es entre el 5% futuro ajustado en enero del 2021 y la diferencia de inflación a fin de año, que va a andar entre el 2,5% y el 3%. Porque desde el lado... Escuchemos a los oficiales decir que AEBU, banca oficial, no había tenido pérdida de salario real en el año pasado, con lo cual la inflación futura los deja igual que es lo que se les ofrece, ¿no? 5,8% ahora que los dejaría... No tienen recuperación, pero no habían tenido pérdida. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Y no, es muy fácil demostrar que no. Es muy fácil demostrar que efectivamente hay pérdida salarial considerando cómo fue el ajuste inflacionario que tuvimos el año pasado. Un 5% de inflación futura ajustado en enero del año pasado, más el correctivo del año anterior. Es decir, el año anterior cerró sin pérdida, el año 2021 con un adelantado de un 5% y una diferencia final con respecto a lo que fue la inflación real. Es muy sencillo realmente de explicar y de demostrar que efectivamente hay pérdida salarial. Eso lo van a discutir ahora. Es parte de los puntos que quieren, en esta mesa, diálogo que ha logrado formar el Ministerio de Trabajo con la OPP. Correcto, correcto. La idea es abordar principalmente estos tres puntos. Nosotros, con la voluntad de negociar y con la expectativa de poder alcanzar un convenio colectivo que en definitiva termine sirviendo a los trabajadores y tenemos la voluntad de negociar. De hecho, una muestra de ello fue el haber suspendido alguna de las medidas que teníamos resueltas. ¿La marcha entre esas medidas, Arbizu, es de las que está suspendida ya? La marcha a punto del... La marcha sigue sin fecha y en la medida de que haya un avance en la negociación seguirá sin fecha. O en definitiva se terminará descartando. Fue muy criticada, recién lo decía el Intendente Maldonado Antía, en el sentido que dice, bueno, ustedes tienen trabajo asegurado como funcionarios públicos. ¿La marcha puede afectar a gente de departamentos como Maldonado que vivieron dos años con muy poco trabajo debido a la ausencia del turismo y que ahora, bueno, están repechando, buscando volver a la normalidad? Bueno, una marcha de un día, de unas horas, no va a afectar el turismo ni las ventas que se puedan hacer en ese lugar, ese día. Lo que hay es la necesidad de una visualización de un conflicto que hasta el momento viene estancado. ¿Y por qué apunta el este la marcha? ¿Por eso? ¿Para que sea más visible? Por la visualización, por la necesidad de la visualización, por supuesto. La idea nuestra ha sido siempre, y creo que eso lo puede reconocer cualquiera, ha sido siempre cuidar a la gente, cuidar a los usuarios, a los clientes. De hecho, durante todo este conflicto que hemos venido llevando por la renovación del convenio colectivo, hemos tenido sumo cuidado de mantener determinadas cuestiones y determinados servicios, como por ejemplo la operativa especial de crédito social de Banco República, por más que estuvimos en conflicto, se mantuvo siempre, absolutamente siempre y en todos lados. Y es la voluntad que tenemos nosotros, es decir, de mantener todos los servicios en la medida de lo posible y de cuidar necesariamente a la gente, a los usuarios, a los clientes de los bancos oficiales. Evidentemente, cuando el conflicto se endurece, porque bueno, de la otra parte no vemos las mismas señales, el sindicato necesariamente va a tener que tomar otras medidas. Pero bueno, en la medida de que esto se encamine por parte del Ministerio de Trabajo, que es quien se comprometió a generar la mesa de diálogo y a intentar avanzar en la discusión, también se comprometió en presentar una propuesta más concreta con respecto a la discusión del convenio colectivo, incorporando los puntos planteados por el sindicato, en la medida que esto se concrete y se pueda caminar sobre algo para poder avanzar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Bien, Matías Servizu, dirigente del sector Banca Oficial de Evo, muchas gracias por este contacto y estaremos obviamente atentos a lo que ocurra. Que pase bien. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Que pase bien. Hasta luego. Bueno.